Déjame subir esto, que tengo aquí apretando mucho el brazo, el bíceps ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, tengo aquí a Spursito ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¡Viva el Sporting! ¡Ale, ale, 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 Sporting! ¡Ale, ale, ale, ale! La mejor intro de la historia Pero bueno, vamos a ir al tema Hoy empieza la temporada 2019-2020 en la Liga Smart Bank Y estamos en Girona, ¿vale? Vamos a ir a Montilivi Vamos a, bueno, presenciar el primer encuentro de una serie que haré durante todo el año, ¿de acuerdo? Iré a todos los desplazamientos fuera con el Sporting Este es el primero, evidentemente, tengo que darle las gracias a Shiroko Que es sponsor principal de esta serie Como estas gafas guapísimas, si queréis cualquier cosa de Shiroko Recordad, tenéis el link en la descripción del vídeo Exactamente, ahí abajo lo tenéis Hay otro sponsor que, bueno, diré cuando haya que decirlo De momento lo mantenemos ahí con Toll Hype Además, hasta la llegada aquí hubo cierta aventura que vais a ver justamente ahora Nada, chavales, escúchame una cosa Ir con este tío por la vida ¿Eh? Llegar tarde a todos los sitios A todos, a todos Yo les tenía que hacerme una p*** antes de salir Porque si no estoy muy nervioso durante todo el partido Así que, es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay A ver si con suerte llegamos a la B Yo ya empiezo muy nervioso el domingo Sí Concha su madre Nadie confiaba, ¿eh? ¿Qué hora tenemos? Voy a mirarlo ahora, ¿eh? Y 47, 3 minutos, tío Sin desayunar, una sudad de la Virgen Oye lo que hay, ¿no? Vamos para Girona Hermano, es fuego Girona, es fuego ¿Sí o no? Qué bonito Bueno, Spurs viene ahí con un sobazo increíble, montó en el tren Se desmayó, se desmayó literal Sí, me eché una p*** soba duca de la hoja Y dormí más ahora en el tren que en mi cama Vale, porque en tu cama estabas travieso Estabas juguetón Estaba, hacía calor y la cosa se puso más calienta aún Nada, vamos a ver si llegamos al hotel Y hay manera de bañarse un poco o algo Porque vaya fuego, chaval Cara, 40 grados aquí, tío Sí, joder Ah, hermano, va hermano, muy bien Ya te he visto una habitación, una cama así Ah, son dos Son dos apegades No podremos rozar pichuras Bueno, eso habrá que verlo Nada, está guapa la habitación Está bastante bien aquí Tiene unos bozcas tu tío Ah, nice Vamos a ver si vamos para la piscina Porque hicimos el check-in tres horas antes No está mal Va a ponerme mi mejor tanguita Y nos vamos a la piscina ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Ahí vemos a un hombre muerto Gaspachito, palmen Zumín Pa' todo, tío Y la clave de todo esto, tíos Un poco de piscina, bro Hostia, loco, con este calor Escúchame La vida, eh Muy bien aquí Además en el roof del hotel Así que guay Vamos a relajar Sosegar Calmar Comer Y luego ya tensión máxima En el partido Es que está muerto, tíos Es que no durmió, hombre No durmió el tío No durmió nada No para de dormir Menuda marmota el nota, loco Bueno, hermanos Pues ya tenéis ahí al top primus ready Que sepáis que Lopi me ha secuestrado Para ponerme esta camiseta Porque hoy el Sporting Esto es... Que lo sepa todo el mundo Que mal Sporting, eh Sporting, es Sporting Nada, peña Que ya estamos Vamos a salir a dar una vuelta A comer Piscinita Pin pan De chill Tu tío Spursito Que me dijo hermano Tengo que llevar la camiseta del Sporting Sí o sí Porque me cago en la puta Hay que empezar a ganar Mentira Venga, va, venga Levántate, vamos a comer Vamos Venga Bueno, gentuca Tampoco penséis que vamos a grandes lujos, eh Ensaladina Un sándwich Y bien, eh Pillando energías ya para el partido, loco Ensaladina Ensaladina Eso es Eso, ¿eh? Patates no, eh? Jejeje, juguetón Bueno, pues nada Ya estando aquí situados A unas dos horas del partido Todavía no tenemos entradas Tenemos que ir a buscar las entradas O sea Hora y media yo creo que falta, ¿no? Sí, hora y media Y aún no tenemos entradas Y no tenemos nada Está la cosa bien Estamos tranquilos Sosegados Relajados Y bueno, Spursito Dime, a ver ¿Cuántos likes debería de tener el primer episodio? Es el mínimo Tiene que tener dos mil likes, bro Mínimo Mínimo En plan, muy así Si lleguemos a los tres mil, cuatro mil Ya estaría yo contento Y que se suscriba Todo aquel que está viendo este vídeo Y que no esté suscrito Es muy importante Porque si va a empezar esta serie aquí El Elopin Tenéis que dar cariño a Ful Hombre, evidentemente Hay que apoyar esto Porque, coño Es un año entero viajando con el Sporting Por toda España, eh Yo no sé si alguien lo habrá hecho con su equipo Lo dudo mucho Alguna serie así en YouTube o tal Pero bueno En cualquier caso Vamos a ver qué tal sale Primer partido ¿Te mojas con un resultado? Sí, yo digo dos a dos ¿Dos a dos? Bueno, a ver Que haya goles Que haya goles Un empate El Girona me cae bien El aire no está judiendo Bueno, Spursito dice dos a dos Yo no vería mal Un empate fuera de casa Contra el Girona Porque acaben de descender Tiene equipaz Gracias Dios Por darnos aire Justo cuando estamos grabando Y cuando estamos caminando Todo el sofoco, ¿sabes? Bueno, Spursito dice dos a dos Yo lo veo bastante bien Un empate fuera de casa Contra el Girona Que tiene un buen equipo Yo voy a decir un 0 a 1 0 a 1 A la mínima Y con Un gol anulat Al Girona por VAR, tío Para estrenar el VAR de segunda Un gol anulat Sí, claro Hay VAR, tío Se estrena hoy Hostia, qué guay Claro, tío Hay VAR, hay salseo y demás Así que Nada, a ver Vamos a ir acercándonos hasta el campo A ver si encontramos algún VAR, tío Habrá algo para tomar una agua Sí, no hay nada, tío Los que sois de Girona, tío ¿Dónde hay un puto VAR al lado del estadio? No hay ni un No hay nada No hay nada Vamos para allá Vamos, venga Come on, come on Let's fucking go on Uf, no sé si se escuchará algo Porque hay mucho aire Mira, aire hay Calor hay Pero bares Bares no hay No hay bares Me estoy deshidratando en vida, loco Hermano Vaya calor Estamos ya viendo Montilivi Pero coño, tío Es que esto te ha dejado de la mano de Dios, hermano Hermano Dadme algo de beber Algo Agua Un poquito de water Al que sea, tío Putes avispes, tío Vale, a ver Aquí dos auténticos mastodontes de Girona Resultado Va Yo creo que vamos a ganar 3-1 3-1 para Girona 2-0 2-0 Esto irá todo con sonidos de pingüinos Y en verdad dirán Uno, dos Y dos, tres Nada, algunos cracks Vino aquí a saludarnos a mí Y a tu tío Que está ahí con los business Y nada Pues oye, mucha suerte Muchas gracias por venir a saludarnos, eh, cracks Gracias ¿Quieres salir ahí? Mira ahí, crack ¿Cómo va a quedar el Girona? A ver Ganados 1 el Sporting Ganados 1 el Sporting Bien, bien Eso ya me gusta más Eso ya me gusta más ¿Dónde vienes? Uno de los míos ¿Dónde vienes? A ver De Asturias Claro, como yo Claro A ver si ganamos A ver si merece pena el viaje Y el calor, eh Hay gente de todo por aquí, chavales Guay, llega el autobús del Sporting Detapadísimo Vienen en un alza No vienen en el oficial Madre mía La tapada y el gol, eh Bueno, va, va Guajes, bien, bien Si me gusta Si me gusta Bueno, llegaron los jugadores ya No los pude ver Porque, joder Ya te digo Que ven detapaos Pero muy importante Que tengo que agradecer a MarathonBet Chicos Que nos consiguieron dos entraes, ¿vale? O sea La página web no dejaba pear en zona visitante No había dos juntes En prácticamente ninguna parte del estadio Y bueno Pues me ofrecieron Ahí un par de entraduques Así que muchas gracias a MarathonBet Patrocinador oficial del Girona De la camiseta Y Main Sportsor Y bueno, oye Pues que hoy gracias a ellos Puedo entrar al campo Así que Merci Marathon Bueno Peña Ya estamos dentro del campo La verdad que los asientos Están guays Justo detrás de banquillos Una pena que hay aquí Una valla de cristal Para evitar problemas Pero bueno Se va a ver de puta madre Igual desde aquí Sportsito está concentradísimo Mirando alineaciones Y demás Hiper nervioso Y nada Pues eso Los asientos de puta madre Marathon Pues pongo ahora mismo La perspectiva visual Vale Tenemos aquí delante justo El tema del bar De hecho Están ahora ahí Los árbitros Reuniéndose con los técnicos de bar Vale Están ahí negociando todo el tema Tú me avisas Yo te aviso Gol anulat De acuerdo Sí Venga todos para adentro Venga muy bien Estupendo Gracias Hay una cosa ya Que me llama la atención Aitor reserva Pablo Pérez Van de izquierda No sé si te hará tocado Aitor todavía Que dieron el alta poco Vale Cierto es Entonces Carmona titular También en banda derecha Volvemos a Las viejas costumbres Esperemos que acertemos Y nada Esperar aquí Que arranque el calentamiento Y demás Creo que hay ¿Cómo lo ves? Tranquilo Sosegado Relajado Yo te paso a barro Tito que no empezó el partido Vamos 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 Mira por Gina Bien Bien Yuka Vamos ¡Vamos! ¡Dale, dale, Cuba, dale! Va a empezar esto, locos. Ya están ahí enfocando el vestuario y tal. ¿Cómo va? ¿Cómo va a tenerlo, bro? Tranquilo. Calmado, sosegado, ¿eh? Yo no estoy funcionando. ¡Kotugai! ¡Comida! ¡Gracias! Amigo, que bajaron esto, joder. Esto bajaba. Ahora sí, ya salieron los artistas, quitaron la valla esta de aquí delante. Esto se ve de puta madre, ¿vale? Confiamos. Vamos, jose, con la manía de la botella señalando hacia la portería que taca el Sporting, ¿eh? Eso no lo sabéis, ¿eh? Pues ahí lo veis. Ya estoy tranquilo, ya ahí sacaron cartulina amarilla a Carmona. Hermano, hermano, Carmona, ni dos minutos y ya tienes amarilla. Este chaval no aprende, ¿eh? Está caliente el partido, ¿eh? Paradón de Mariño y paradón del portero del Girona. Corner a favor. Vamos a sacar el corner con dos tíos. Me encanta la estrategia, tío. Yo no sabré nada de esto. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué pasa? Pégala, pégala. ¿Cómo tú sabes, Charlo? ¿Qué es esto, tío? Segunda amarilla, segunda amarilla, segunda amarilla. Bueno, Charly acaba de meter un patadón a uno en la cara. Era la segunda amarilla, pero gracias a Dios nos lo ha perdonado. Pero bueno, Carmona está haciendo partida, ¿sí o no? Minuto 12. Minuto 12 ya teníamos que estar con 10, pero todos contentos, todos felices y Carmona capitán. Dale, dale, dale ahora. Que no se engañen a tener arriba española. Ahí está, ¿veis? No hay problema. Ya iba el gol. Ya iba el gol. ¡Ay! Hubiese sido épico, ¿eh? Falta bastante peligrosa. Esporadina cerca del córner va a sacar Carmona, ¿eh? Mi cara será el vivo reflejo de lo que sucede aquí. Buen pase al portero, buen pase al portero. Grande, Charly. Córner que va a sacar Carmona. Yo voy a dar, ¿no? Ríome por no llorar, sabes lo que te digo. Minuto 24, ¿eh? Bueno, ya despejó el Girona, gracias. Sí, va Nacho, va Nacho. No. Juega ensayada, bro. Nada pa' Carmona. Siempre con Carmona, tío. Siempre con Carmona, tío. Bien, bien, fuera. Qué mal, no veo. Minuto 30, hidratasado. Vaya papada, ¿eh, bro? Nada, en serio. Minuto 30, hidratación. De momento, bueno. Empezaron hoy un par de ocasiones para cada uno y tranquilidad, ¿no? Muy, muy tranquilo. Ya lo cae. Bueno, la que acaba de tener Pablo Pérez, chavales. Solu, tío. Iba Solu, tío. No sé qué hizo. Hay córner y saca Carmona. Mi cara será una poesía. Ah, no, no. Vanachin, Vanachin. La cabeza, perfecto. ¡Está bien! Córner que saca Nacho Méndez. Hay peligro. La que acaba de tener Yuca, loco. Palón a la espalda, loco. Boleón. Vaya ocasión que bien lo hizo, tío. Bueno, Spurs, a ver. ¿Cómo viste la primera parte, bro? Está bien, joder. De momento está siendo un buen partido. Lo que pasa es que ningún gol y a mí me molaría ver goles. Es lo que he venido. Pero bueno, a mí me gustaría ver goles de un lado. A mí me da igual. ¿Cómo? Pero no haya goles. No haya goles. Bueno, yo mientras hay más goles de los visitantes que de los locales. Vale, y tú también. De momento, a ver, lo que está claro es que está muy igualada. No, y hostia, tuvimos ahora ya al final la de Yuca, tío. La de Pablo Pérez que se durmió. Los córners envenenados de Carmona, tío. Que son magia. A ver qué nos depara la segunda parte. Vaya calor. ¿Cómo va a quedar el Sporting? A ver. Pero uno va a ganar. ¿Sí? ¿Quién va a marcar? Yurjevic. ¿El 23 o no? ¿Sí? A ver si nos trae suerte aquí el crack. Bueno, loco. Se empieza la segunda parte ya. Primer cabezazo de Girona, ¿eh? O sea... Empieza la cosa interesante. Minuto 51.10. Aparece San Marinho. Como siempre, tío. O sea, vaya paradón, hermano. Vaya paradón, tío. Espectacular. Vaya, tío. Pornel a favor. Va Carmona, ¿eh? Estoy tranquilísimo, te lo prometo. Enroscala, Charlie. 99 de balón parado. 99 de efecto. 99 de potencia. 99 de precisión de pase largo. No hay fallo. Te lo digo. Escucha, gol. 95% gol. Si la levanta, 95% gol. Va, Charlie, va. Se toca la cabeza. Dulcísimo, tío. Para el portero. Y hay contra. Balón, hombre, balón, 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 balón. Vamos, Charlie. Ahora, ese es tuya, Charlie. Sí, señor. Tira, Charlie. Hay un tío en el suelo. Gente caliente, ¿eh? Está la gente caliente. Está la gente caliente. Ahí va, el primer bar en contra del Sporting, o a favor. No sé qué coño quiere invitar, pero... Ahí lo vienen a ver, tú, tío. El referí. Está revisando, ahí. Toca balón, balón. Hay balón, Arby. Arby, hay balón, y lo sabes. ¿Mal está ahí? No creo. No sé qué coño, tío. Quitó falta. La revisada y el gol. Roja. No sé a quién echaron, tío. A Pablo Pérez. No entiendo nada, bro. Se lía, se lía, se lía. Se va a liar, se va a liar por esto, ¿eh? Se va a liar. Bueno, pues... Damián debuta en el Sporting con Roja Directa. Ahí estamos. Y hay lo que hay. Y hay lo que hay. A volar por los aires. Total que además, tío, José quita a Manu. Tenemos a Carmona con Amarilla, que no está haciendo nada, y quita a Manu García, tío. Él sabrá, pero... Manu García, increíble. Increíble, increíble. Pero no sé, tío. No sé. No sé qué pensaba hacer ahora aquí. De lo que hay. Ahí va el Charly. Tirando desde 75 metros. Grande, Charly. Ni a puerta. Yo alucino, tío. Vamos, Amu, vamos. Tío, no tengo una puta mierda. Yo no sé de fútbol. No tengo ni idea de nada, bro. La que acaba de tener Yuca, tío. Por Dios, uno pa' uno, tío. ¡Mariñero! ¡Hostia, se va Carmona! Se va Carmona, hermano. Vaya jugadina, tío. ¿Qué? La tarjeta. ¡Caña! Vaya jugadina, tío. Vaya ocasión, tío. Momentos de hidratación, chavales. Ahí están. Con 10, aguantando. Queden 15. De lo que hay. De locos. Acaba de tener una Yuca que se sacó un golpeo no sé de dónde. ¿Vale? Para Don Corner. Nota Carmona. Va Nacho Mendes. No sube Babin, pero... Vale, Nachin, hijo. Gracias. Hermano, al palo, tío. Al palo de rebote y lo que quieras, pero al palo, tío. Inhumano. Inhumano. Y luego ahí el rebote que Yuca ha reventado, ¿no? La clásica. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Oh, tío! ¡Canelita, hermano! ¡Hostia, tío! ¡Vaya golazo! ¡Hostia, un especific, tío! ¡Eh! Ya me siento. Perdón, perdón, pero... Escucha, hermano. ¡Hermano, vaya golazo, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¿Sí o no? ¿Golazo o no? ¡Hostia, tío! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Hostia, vaya golazo, tío! No me lo puto creo, bro. No metas delantero, tío. Mete 5 defensas ya. ¡Vaya golazo, Aitor, te lo como todo, bro! ¡Spurs, no se lo crees! ¡Me caballé a golazo, tío! ¡Me caballé a golazo, tío! ¡Me caballé a golazo, tío! ¡Me caballé a golazo, la Virgen! ¡Vamos! ¡Era demasiado bonito, tío! ¡Era demasiado bonito, tío! ¡Un minuto, tío! ¡Un minuto, tío! ¡Un minuto, blanco, tío! ¡Qué es lo que hay! ¡Qué es lo que hay! ¡Chao! Creo que queda un minuto o un minuto y algo y acaba de salvar otro gol Mariñón. O sea, yo estoy infartando aquí ya, tío. Ya no puedo más, bro. Siete minutos clavaron aquí de Bari y de añadido y de todo, tío. Última jugada del partido, locos. Corner a favor del Girona. Corner que pidió un penalti. Lo está revisando, bro. No, no, no. Revisa nada. Nada, nada, tío. Espera, espera, espera. ¡Lo está revisando, tío! Lo está revisando, tío. Va a pitar penalti. Va a pitar penalti, tío. Va a pitar penalti, tío. Va a pitar penalti fijo. Nada, nada. Corner. ¡Sale de ahí, sale de ahí! Bueno, Álvaro. Árbitro, hijo, pita. ¡Bien, Borja! ¡Qué pita! ¿Qué haces? Acabó. A volar. Bueno, escúchame. Yo, tío, te juro por Dios que alucino. ¡Eh, de locos esto! ¡Locos, tío! De locos, sí, de locos, de locos. ¡Ay, ay! Así me gusta saludar a la afición. Así me gusta. Ante todo, ahí hay que agradecer eso, oye. ¿Conseguiste la cabecita de Mariño o no? Sí. ¿Sí o qué? A ver, dais la vuelta que se vea bien. A ver, mandaí un mensaje a Diego aquí. Daíles gracias, hombre. Mejor portero. Mejor portero, ¿eh? Grande ahí. Bueno, pues salimos con un puntín de Girona. Escucha. Visto el partido. Me vale. Me vale, ¿eh? Para empezar, la liga un puntín aquí, me vale. It's fine. Y además, el Wajuku marcha con la camiseta de Mariño y a mí ya me presto, tío. Vaya crack, vaya crack. Grande Diego, tío. Grande Diego. Uno del Girona aquí que me acaba de hacer un regalín. Mira que burseruca, ¿eh? Estoy verificado. A ver, un saludo ahí. Hola, yo soy Abuelo. Bien ahí, bien ahí. ¿Molote el partido? Sí. ¿Quién mereció ganar? De aquí. Ah, pero no. Venga, crack. Gracias, tío. Bueno, ya conseguimos salir de Montilivi. Antes de nada, muchas gracias a toda la peña, tío, que vino. ¿Sí o no, Spurs, tío? De locos, nada, de locos. De locos, ¿eh? De locos. Muy buen rollo, tío. Yo digo, va, joder, voy con la camiseta de Sporting. La peña, gol del Lugo. Bu, señor, que me increpó. No, no te crepó. Dijo, ¿dónde está la camiseta del Betis, cabrón? La del Lugo de Tallos. Luego te dijo, no, soy seguidor tuyo. Qué vayas. Sí, venga, chavales, saludad ahí a tope, ¿o qué? Vamos ahí, Pusha Sporting. ¿Qué tal, tirona? Bueno, nada, guay, guay. Hubo buen rollo, la verdad. Un punto que voy contento, la verdad. Un puntín, voy bien. Hubieran podido ser cero perfectamente. Lo que pasa es que, como marcasteis al final... Ya se me puso, pero... Estaba muy jodido. Jugando con 10, ellos tirados arriba full. Tienen muy buenos jugadores. Tienen más feo, que se ha hecho un pase increíble. Sí, sí, sí. Y luego lo que sí... Lo que hay que recalcar es el partido de Manu, para mí, tío. Ya, tío, pero Manu, la pena fue que se lucrujió. Bueno, eso, ahí el postpartido. Vale, vale. Ahí el postpartido, porque el postpartido, cuando salga esto, ya estará subido. Con nuestros detalles más técnicos. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Bueno, Spurs, ¿despides esto o cómo va la movida? Sí, vaya todos muy bien, ¿eh? Todos los esportinguistas, ahí están todos los chavales. ¡Ay, chaval! ¡Saludad ahí al vlog! ¡Venga! ¡Venga, grande, chavé! ¡Visca el girona! ¡Visca el girona! ¡Ay, qué jodas, hermano! Bueno, despido yo de esto, porque este hombre es del Sporting y no sabe hacerlo. Yo que sé. ¿Cuántos likes? A ver, por este empate. Mínimo quiero por este empate y este vlog con Spursito. 3.000 likes ahora que hemos acabado. Y que todo el mundo se suscriba. Dentro de nada, el OPI va a subir el siguiente. Y si hay 3.000 likes, yo voy con él a otro de la temporada. Ah, sí, sí, sí. A otro desplazamiento. Por lo menos al que juguéis en Oviedo, yo voy, seguro. ¡Ja, ja! ¿Cómo te gusta la salsa, papá? Muy buen resultado, la verdad es que el partido ha estado guapo, el campo me ha gustado. Muy buen ambiente, estábamos en mitad de la afición del Girona, ¿eh? Y muy buen ambiente, colegueo ahí con los del Girona y tal. Muy guay, me lo he pasado muy bien. Muy majos, los han tratado súper bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bien, Girona, bien. ¡Suscríbete al canal!